Y si de My World Todo lo olvido Todo lo olvido Todo lo olvido Cuatro horas han pasado y en el artista de mi amigo Me pido otra cerveza Mientras yo espero Las putas en la esquina Venden su sexo por un pan de diciembre Venden su sexo por un pan de diciembre Todo lo olvido 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 Todo lo olvido